En tres allanamientos realizados en la provincia de Heredia, agentes de la sección de robo de vehículos del organismo de investigación judicial, lograron la detención de tres sospechosos de integrar una peligrosa banda dedicada a sustraer automotores mediante el método del Bajo Nazo. Se hicieron cuatro allanamientos en San Rafael de Heredia, en Guararí, en San Pablo de Heredia, en otras localidades, logrando detener a tres personas y decomisando armas de fuego, decomisando pasamontañas y otros enseres de personas que se dedican a todo este tipo de autos. Los hechos que llevaron a los judiciales a realizar los operativos ocurrieron el lunes 26 de marzo del año 2012, en el sector de Zapote, cuando los sospechosos interceptaron a un hombre y su hijo y le dispararon en el cuello para robarle el vehículo. Los sujetos se llevan el vehículo, con tan mala suerte para los delincuentes, que el vehículo tenía una alarma y a los 500, 600 metros, el vehículo queda desactivado totalmente. Ellos huyen en un vehículo que nosotros llamamos vehículo escolta, que es el que supuestamente iba a escoltar al vehículo robado. Este vehículo a su vez choca, cerca también de ahí, y los sujetos que iniciaron el asalto salen huyendo y se desaparecen de la escena. El accidente de tránsito lo atiende la policía de tránsito. En primera instancia no tenía ninguna referencia con respecto al robo, ni mucho menos. Luego de hacer toda la investigación, se logra ligar tanto al vehículo que chocó cerca, en las cercanías donde ocurrió el bajonazo, con las personas que iban dentro del vehículo y las personas que hicieron la tentativa de homicidio, que así es como está calificado. Los tres detenidos fueron identificados con los apellidos Córdoba Gutiérrez, Rojas Arce y Guzmán Moraga. Como parte de la evidencia recolectada, los agentes decomisaron un arma calibre 38, pasamontañas y municiones de escopeta.